Yo no he conocido ni un solo político que tenga orgullo, ni uno, y mira que he conocido en mi vida centenares de políticos de Franco y del rey, el rey Juan Carlos no tiene orgullo, ni Anguita, Julio Anguita tampoco tiene orgullo, porque si tuviera orgullo, él no hubiera formado parte nunca como jefe del Partido Comunista de la barranquía de Juan Carlos, que sabía que estaba con su vida. ¿Cómo por orgullo tú aceptas? ¿Por qué por orgullo? No, porque te han hecho jefe del Partido Comunista, y tú esa prebenda no la pierdes. Anguita no tenía orgullo, y tenía vanidad, la vanidad del cargo. No, no, Anguita no tiene orgullo, lo que pasa es que es un hombre que tiene un pensamiento más correcto que otro, pero tampoco correcto, porque él no tiene pensamiento propio, él tiene el pensamiento marxista, lo ha tomado prestado de otro, y él no tiene, y él no vive el tiempo en que vivió más para descubrir ese pensamiento, él vive en otro tiempo. Él no elabora su propio pensamiento. Anguita es una persona honesta que él personalmente no roba, él es honesto, y es un hombre más bien de cualidades simpáticas, humanas, pero, como jefe de partido, no se distingue en nada de Santiago Carrillo. Pero en nada, jefe de partido, exactamente igual que Felipe González. Están en el Estado, viviendo del Estado, apoyando a la monarquía, pactando y aceptando en los parlamentos que se pacten con los catalanes y los vascos para producir la separación de Cataluña, pero ¿qué insiste? Es una vergüenza total. Nadie tiene orgullo. Si tuviera orgullo, nadie estaría en un sistema político que requiere, como condición sine qua non, que para participar en la política tienen que elegirte. Si no alguien te mete en una lista, tú no puedes dedicarte a la política. ¿Y ese tiene orgullo? Vamos, vamos. Ese es una persona vendida, un por diosero. ¿Por diosero de qué? Pues de nombre público, por diosero de vanidad, por diosero de cable entero, por diosero de cargos públicos, es decir, por diosero de las apariencias. Ese no tiene de poder, cero.